El silencio de López Obrador sobre Gaza. Mientras que el presidente López Obrador no tuvo empacho en declarar como ilegítimo al gobierno de Dina Boluarte en Perú, por lo que considera un golpe de estado a Pedro Castillo y que llevó a que el gobierno peruano declarara persona non grata al líder mexicano, o de haber otorgado asilo en la embajada de Ecuador al exvicepresidente de ese país, Jorge Glass, a pesar de que había una orden de aprehensión en su contra por corrupción y que desembocó en el allanamiento de la embajada mexicana en Quito, o de haber solicitado al rey Felipe VI de España y al papa Francisco pedir perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista, o de haber solicitado a Estados Unidos en varias ocasiones la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, o de haber declarado por quien deben votar los mexicanos que viven en Estados Unidos en las elecciones de noviembre, el presidente mantiene su silencio respecto al conflicto en Gaza. A pesar de que más de 36.000 palestinos han sido asesinados y más de 81.000 personas han resultado heridas en Gaza desde el 7 de octubre, cuando murieron 1.139 personas por el ataque de Hamas, López Obrador insiste en la neutralidad de México respecto al conflicto, argumentando el principio de no intervención que caracterizó la política del presidente Luis Echeverría en los años 70. Este mismo argumento ha sido usado para evitar condenar públicamente la invasión de Ucrania o los abusos de los regímenes de Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua y de Díaz Canel en Cuba, a quienes incluso ha financiado. Luego de dos bombardeos en el Paso de Rafa y sitio de refugio de Gazatíes, en donde se comprobó el uso de bombas de fabricación estadounidense, se anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, una declaración de intervención en contra de Israel tras la denuncia que presentó Sudáfrica a finales de diciembre, en la que advertía de un posible genocidio en la Franja de Gaza. México, Sudáfrica e Israel deberán presentar por escrito su opinión sobre la posible interpretación del contenido de la Convención para prevenir y castigar el genocidio. Todo esto se produce luego que Israel ignorara la orden de la CIJ del pasado viernes para que detuviera inmediatamente su ofensiva sobre Rafa. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha reaccionado calificando como antisemita cualquier acción que implique una crítica a su gobierno, mientras que el gobierno de Biden ha demostrado ser incapaz de contener este conflicto y se ha dedicado a desactivar las protestas en las universidades en su territorio, lo que se traducirá en una eventual pérdida de votos en las elecciones de noviembre. A pesar de la reacción mundial en contra de los últimos bombardeos sobre Rafa, que forzó a que Netanyahu declarara como un trágico accidente la muerte de casi 50 personas, algunas de ellas calcinadas, el gobierno de Biden mantiene suposición que Israel no ha cometido ningún genocidio y sigue perdiendo legitimidad ante la comunidad internacional.